de ese contenido que les entretiene y que están ahí todas las tardes, con lo cual, pues poco se puede ver. Bueno, le ha venido bien la coincidencia con 25 palabras al programa de Sonsoles, que sí que es verdad que está repuntando un poquito. Está llegando muchas tardes al 13 y pico, 1.200.000 y pico de espectadores. Le ha venido bien. Bueno, Sonsoles se está consolidando. En contra de lo que yo pensaba, realmente yo pensaba que ese formato a esa hora y en esa cadena iba a tener muchas más dificultades, bueno, lo cierto es que se está consolidando con una audiencia de 1.200.000, 1.300.000 espectadores de media, con un ser entre el 12 y el 14. Y bueno, la verdad es que me alegro por alguna de las personas que participaron en el programa. Me alegro. No tenía yo mucha confianza en el formato, siendo honesto. Sí, no, yo en un principio digo, a ver, la cuestión es que no tuvieran muy malas audiencias en el primer mes, que digamos que es el más costoso, uno que no tuvieran un 8, un 9, un 7, como estamos viendo con estos programas de reacción en cadena y demás. Digo, pero hombre, si están en el 11 al principio y tal, bueno, pueden consolidarse, pueden ver los errores, pueden alargar un poco media horita más, si lo creen conveniente, para que no haya tantos temas en tan poco tiempo, tantas secciones, mejor dicho, en tan poco tiempo. Pero bueno, se están acoplando bien y yo creo que, mientras que siga 25 palabras, desde luego en ese horario, van a seguir dándole alas a son soles y yo creo que la gente va a ir conociéndolo, se va a ir acomodando a ese tipo de cotilleo. Ahí que se trata de otra manera, que mientras que uno le están dando las palmajitas casi casi a Carlos y yo, ya como prácticamente estábamos viendo un poco más y casi están facilitando información, a todo lo contrario que se estaba haciendo en Antena 3, ¿no? Ha tenido suerte, son soles, porque por una parte, yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de meter esos dos concursos a partir de las 7 y de quitar, como se ha visto, Salvador Amé tiene mucho más gancho, tiene mucha más fuerza que los concursos. Bueno, que todo lo que se ha estrenado, porque llevan un año. Acuérdate, empezaron con Antetensión, El Precio Justo, Café con Aroma de Mujeres, que han intentado de todo. Lo cierto es que la idea de terminar Salvador Amé a las 7 y ha habido muy bien a son soles, y luego además también, porque ha permitido que parte de ese público, que está en Telecinco, de 7 a 8... Claro, que le gusta el cotilleo, se pasa a son soles de nada más a terminar, ¿no? Claro, se pasa a son soles y luego encima ha enganchado, con pasapalabra, que ha registrado los mejores datos de toda la historia. Es que yo creo que... Ha sido un efecto rebote total. Claro, y yo creo que como 25 palabras, yo creo que Reacción en Cadena lo quitarán ya mismo y 25 palabras intentarán, intentarán, que más o menos no está tan mal, pero bueno, intentarán dejarlo en el horario de pasapalabra y ahí es ya donde se van a cargar Kirishan Galve con 25 palabras, como lo hagan coincidir con pasapalabra, porque ahí no tienen a que hacer. Lo que pasa es que el programa de 25 palabras de Kirishan Galvez es un programa de costo medio-alto, ¿eh? Medio-alto, quiero decir que... Por el tema de los premios, ¿no? Te refiere, ¿no? Sí, sí, y si lo comparas sobre todo, si lo comparas con el coste medio-horario de Sálvame, el programa es un programa caro y, hombre, me parece que el récord de 25 palabras es el 8,6. Claro, es que es muy poco. Esta gente, la gente del Sálvame con el San Día, bueno... Bueno, el estreno, recuerdo que fue 11,5, pero estamos hablando del estreno. El día siguiente creo que era un 10,5 o 12,2. Tuvieron un inicio un poco regular, pero fue cuando hicieron aquello en verano, acuérdate de ir a las playas y todo eso, y tuvieron un inicio, pero luego, en cambio, había una temporada entre octubre y noviembre y que estaban por encima del 10 casi siempre. Entonces, realmente, el negocio que han hecho es un negocio espantoso porque han cambiado en cuota de pantalla, han perdido, y en costes de producción han perdido también. También, y luego 200 o 300.000 espectadores que te vas comiendo todas las tardes, pues eso al final se traduce en que los anunciantes no te vayan a pagar lo mismo. Evidentemente, no es lo mismo que te vean un millón 100.000. En el Sálvame este San Día muchas veces que llegaba al millón 100.000, que es el menos visto a lo que estamos hablando ahora, ¿no? De 800.000, 900.000 espectadores, el día que más, 750.000, o sea, malísimo. Ahora, fíjate, publicitariamente han mantenido buen pulso. También, hombre, también es verdad que hemos estado en una campaña de Navidad, hay que ver ahora en el mes de enero, que es un mes muy complicado publicitariamente, pero han mantenido el pulso. Y donde más se ha notado, donde más se ha notado el alejamiento de los anunciantes, bueno, han mantenido el pulso, yo te cuento por qué. Porque han compensado a los anunciantes que se anunciaban por la tarde, les han compensado con anuncios gratuitos más o más cadenas del grupo. Pero fuera de eso, la verdad es que publicitariamente, bueno, han mantenido un cierto nivel. Donde más se nota el alejamiento de los anunciantes es en lo que se llama el Product Planning, que es los emplazamientos publicitarios, es decir, la publicidad que se hace dentro del programa. Esa intención es... Es otra forma también de hacer dinero mientras que se está produciendo el programa. Ahí han tenido una caída, en Sálvame, notabilísima. Notabilísima, o sea, ahí los anunciantes han renunciado de una manera casi masiva. Todavía tienen alguno, tienen alguno del colchón, tienen galería del coleccionista, unas cremas de no sé qué y tal, bueno, alguna cosa tienen. Pero realmente, si ponemos, si echamos la mirada atrás hace dos años, el Product Planning en Sálvame prácticamente a diario tenía dos o tres emplazamientos dentro del programa. Y ahora hay semanas que tienen cero. Ya ven. Hay semanas que tienen cero. Entonces, bueno, por ahí, por ahí, digamos, han salvado el ejercicio, como ya os dije hace un par de meses, este año van a presentar unos resultados muy parecidos, sorprendentemente muy parecidos a los del año pasado. Por tema de recorte, más que nada. Va a recordar a la gente que va a ser más por tema de recorte que no por beneficio propio. Efectivamente, efectivamente. Han hecho recortes de gasto de una manera muy importante. Y, bueno, y han mantenido unos niveles de facturación publicitario bastante aceptables, para lo cual se han servido de las cadenas del resto de las otras seis cadenas del grupo para poder compensar a los anunciantes por la caída de audiencia en Telecinco, ¿no? Pero han salvado el año. Han salvado el año. Van a estar en torno a 200 millones de euros de beneficios. Es una cifra importante para un año tan malo como el que han tenido. Y, bueno, sobre el tema de la operación de luz, ¿tienes alguna información nueva? ¿Se ha personado alguien más? Creo que eran 39.